Muy bien, estamos de vuelta, un bloque más de este espacio informativo, 5 Días Network, aquí por las pantallas de 5 Días Televisión. En este día especial, no es un viernes cualquiera, estamos cumpliendo 12 años desde que nació, 5 Días a través de Editorial de Negocios, una familia que se ha ido fortaleciendo, y a través de los años nosotros también, con 5 Días, con el canal por supuesto, emitiéndonos toda la información con invitados de primer nivel, hemos tenido muchos referentes que han pasado por esta pantalla, y hoy no es la excepción, y de paso tenemos que aprovechar, y vamos a tener una entrevista muy interesante de Semblanza, porque vamos a hablar un poco del perfil, del rol y del compromiso de los CEOs a través de las diversas empresas, y de una muy particular, que lleva muchos años a nivel mercado, hablamos de una agencia publicitaria más que nada que se ha llevado un sinfín de galardones, y hoy vamos a conversar con la cabeza de esta agencia, así es que le recibimos, vía Zoom, le agradecemos por su tiempo, en esta tarde nos acompaña Daniel Achaval, él es CEO de Oniria TVWA en esta tarde, Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, antes que nada, muchas felicidades por los 12 años, tremenda labor de ustedes, genial que estén tan firmes y tan elocuentes como siempre, la verdad que estamos muy contentos, no solamente por el espacio, sino porque sigan cumpliendo muchos años más, porque la verdad que la información que ustedes nos dan es valiosísima para lo que hacemos. Excelente Daniel, muchísimas gracias, te agradezco esto, y lo recibo también en nombre de toda la familia de Cinco Días, y quiero arrancar con esta entrevista, a veces un poco diferente, lo solemos hacer más informativo, un poco más objetivo, en este caso, más de semblance, conocer más tu perfil como profesional, hoy al frente de una, si no la más importante, de las agencias publicitarias a nivel del Paraguay. Preguntarte esto, ¿cómo arranca este camino para convertirte en CEO? ¿Tenías en mente que querías llegar a hacer esto, o simplemente se presentó la oportunidad de medio del camino? Bueno, yo quería hacerte que nada, muchas gracias por los elogios, pero no tenía, yo soy comunicador de formación, yo estudié la ciencia de la comunicación, con énfasis en publicidad y marketing, y a mí siempre me gustaron mucho las ideas, las ideas en comunicarme con la gente, y luego de la carrera yo empecé a trabajar en agencias de publicidad, fue una época donde había explotado la publicidad brasilera en gráfica y en digital, la argentina en televisión, la uruguaya en radio había sido muy buena, y como que la paraguaya tuvo una identidad en algún momento, pero después la había diluido, y sentía que había como una gran oportunidad ahí, y sobre todo era una época donde el paraguaya no se aceptaba tanto verse ni sentirse, porque no había como un colectivo imaginario. Yo entré en Oniria como director de arte y director creativo, yo veía sobre todo todas las piezas gráficas que salían de la agencia, y empecé a meterme en diversas campañas desde la conceptualización. Con el tiempo fui director creativo ejecutivo, que era como que tenía autonomía sobre ciertos proyectos, y luego vimos la necesidad de que las ideas tenían que tener un pienso antes de la idea en sí, porque cuando uno ve un comercial de tele, una radio, una idea digital, es porque antes hubo un pienso, porque las marcas no pueden construirse sobre temas puntuales sin tener una línea de tiempo, de ser consecuentes con una construcción, con un posicionamiento, con un propósito. Ahí me metía en la parte de planificación estratégica, que en marketing les encanta hablar en inglés, es el planning. Y como venía ya del palo de haber estado en la parte de la creatividad, de la planificación, había un aspecto que no estaba del todo cerrado, que era de cómo rentabilizar mejor las ideas, porque era como que trabajábamos mucho, pero no conseguíamos, era como que teníamos ideas muy lindas, muy buenas, pero terminábamos comiendo arroz en casa, ¿verdad? No desmerito el arroz, pero digo, parecía, dábamos la imagen de estar con el champán y tirando un montón de cosas, y no pasaba. Como somos un, más allá de ser una agencia de publicidad, una empresa donde la creatividad es el ADN, como que con Camilo y con Rodrigo siempre dijimos, tratemos de no perder ese ADN, y entonces incluso tratamos de entrevistar perfiles que tenían como un liderazgo mucho más administrativo, financiero, y lo que dijimos fue, llevemos a una persona como Daniel a ese aspecto, para que Camilo siga en la dirección general creativa, Rodrigo más en la parte de negocio e innovación dentro del grupo, y a ello ocupé este rol. Este rol lo empecé a ocupar en el 2019, y lo que hicimos fue traer también un director financiero para tener una compensación, porque son unos locos que queríamos hacer y nunca íbamos a estar viendo balances y todos los términos que hoy, con los cuales ya me siento identificado como revenue, como profit y todas esas cosas que elenita y todo lo demás que en mi época no era. O sea, a mí me gustaba hacer buenas ideas. Y hoy tratamos de que sigamos haciendo muy buenas ideas, pero ganando un poco de dinero. Sin lugar a dudas, y todo lo que estás mencionando, Daniel, estoy seguro que esto sirve no solamente como ejemplo, sino también como inspiración para muchos otros profesionales que están tratando de construir su camino, quizás no apuntando a una dirección de una empresa importante, pero queriendo superarse cada día. Por eso quiero preguntarte esto. A lo largo de toda tu carrera, de estos más de 18 años que llevas en el mundo publicitario, ¿cuáles son tus estandartes? ¿Cuáles son los aspectos que día tras día tenés en mente? Es decir, una cábala, un punto de vista, una meta cercana en el sentido de formación constante, creatividad, ¿cuáles son esos pilares? Yo creo que hay una cosa que yo creo que más allá de darte una receta específica, creo que liderar desde el ejemplo es lo que siempre nos inspiró. Y sobre todo también de que el trabajo sea el que hable, y no que vos quieras hablar de lo que vos haces, sino que lo que hagas te hable por vos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo eso lo tuve muy en cuenta. Estando en la dirección creativa, ganamos los primeros Leones de Cannes, que era algo muy novedoso. Fue la primera vez en 60 años de festival que lograba el país eso. Nos trataban de locos, tuvimos muchísimas frustraciones, pero nosotros nos pusimos la bandera. Y no digo que lo hice yo, pero fui parte y fui parte de las personas que nunca bajó cuando nos dijeron que éramos locos, porque no era el momento de la publicidad para Vaya en ese momento, que por ahí en 10 años lo íbamos a poder lograr. Mucha gente se fue de la agencia porque no aguantaba la frustración. Lo sostuvimos. En la dirección estratégica también yo sentía el peso de poder cumplir con algo también y lo que hicimos fue poder ganar más negocios de los clientes que teníamos. Ahí empezamos a escalar. Entonces el presupuesto de marketing de las empresas a nosotros nos daban una parte e incluso habían presupuestos que no eran de marketing que también empezamos a ganar. Y sobre todo nosotros tenemos relaciones con algunos clientes de si todo sale bien y Dios mediante, en el 2025 cumpliríamos 20 años con un personal, con Itaú, con Toyotoshi. Entonces también mantener una relación ininterrumpida era otra cosa. Y como tercer pilar fue afianzar la relación con TVWA, que es nuestra red internacional, donde la red lo que nos da a nosotros es un montón de métodos y herramientas y de relacionamiento a nivel global. Que eso era un bastión que necesitaba también como una atención. Pero sobre todo volver a decirte, liderar desde el ejemplo y que el trabajo sea el que hable creo que es lo principal. Entonces acá te digo algunos parámetros, pero a mí no me gusta decir, no, yo hice esto, esto, sino que sería bueno mostrar el trabajo y que el trabajo diga si uno es bueno o no es bueno. Eso sin lugar a dudas. Ahora, más allá de unidad, capacitación, que puede tener una persona para ocupar un cargo como este, ¿cuál es ese perfil o cuál es esa virtud o habilidad blanda que tiene que tener un CEO para ocupar un cargo y poder, digamos, liderar un equipo en forma? ¿Y qué tanto cuesta, digamos, separar ese chip una vez que uno cruza la puerta de la oficina para volver al hogar? Sí. El chip hoy está cada vez más difuso, ¿verdad? Porque yo creo que está bueno separar, pero cuesta cada vez más porque, infelizmente, hoy hay mucha tecnología que permitimos que invada demasiado. Pero yo tengo como un, incluso lo tengo anotado en un lugar, te lo comparto, pero para mí las habilidades esenciales son, en primer lugar, entender los resultados. Que el resultado es de puertas al cliente, que entender si él tuvo un buen resultado o no, y también de puertas para nosotros, si para nosotros fue un buen resultado lo que pasó. Hay que inspirar una visión compartida. Yo creo que un líder impredecible no está bueno. Yo creo que no es bueno cuando uno entra a hablar con alguien y no sabe hacia dónde va a disparar esa persona. Entonces, yo creo que está bueno cuando uno tiene, nosotros nos autodenominamos piratas de alguna manera, porque decimos que si todos hacemos lo mismo, nadie está pensando mucho. Entonces, nos denominamos piratas en ese sentido de irrumpir todo el tiempo con algo diferente y que salga del status quo, ¿verdad? Entonces, para eso es muy importante siempre tener una visión compartida. Nosotros hoy, por ejemplo, nos autodenominamos consultores creativos y ya no más una agencia de publicidad. Conseguir la gente adecuada es muy necesario, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy, donde el trabajo se volvió demandante, pero al mismo tiempo hay como una falta de inspiración constante. Entonces, la gente adecuada que realmente se sienta apasionada por esto es, creo que es casi tan importante como un buen cliente. Después viene el motivarlos. Hay que motivarlos con decir que... Hay una película, Whiplash, que es buenísima, que al final él explica... Viste que hay una escena donde le dicen nadie entendió que yo estaba sacando el Charlie Parker de la gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando uno tiene eso de motivar al colaborador y que ellos sientan que juntos podemos ir a un lugar mucho mejor del que están hoy individualmente, parece que es fundamental. Tener una cultura centrada en el cliente también. Tratar al cliente de... Para nosotros los clientes no son ni siquiera clientes, son amigos del otro lado, que ellos manejan algo que nosotros los ayudamos a que hablen. Eliminamos la cultura de que del otro lado son tontos o saben menos y tratamos de tener amigos. Liderar y permitir que otros gerencien también esclavos. Entonces, hoy es una sociedad donde está bien, podemos discutir por yo decido. O incluso hay otras más prematuras todavía que dicen, te puedo escuchar, pero acá el que dice soy yo y el que decide soy yo. Y así es difícil construir equipo. Y después otros dos últimos puntos, que el penúltimo es hay que cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Ser líder sin querer o sin sentirse cómodo con uno mismo es muy difícil. Uno tiene que cuidarse en todo sentido, mental, física, emocionalmente, porque uno no puede ir con problemas a querer que otros hagan lo que uno quiere si nosotros no los contagiamos. Y por último, creo que lo más importante de un CEO es que si te toca liderar, tienes que aumentar el valor de la empresa. Si no, no estás haciendo un buen trabajo. Entonces, yo creo que esos son como los puntos que los tenemos constantemente. Y al margen de lo que mencionabas, Daniel, a lo que me llama la atención y consultar de esto, me imagino que es difícil mantener motivado al equipo ya que uno en esa modalidad de querer, digamos, tener una actitud, cierto carácter para estimular al equipo, no muchos saben interpretar justamente esto que uno está intentando, ¿no? Sobre todo, yo creo que eso se acrecentó con la pandemia. Yo creo que la pandemia a nosotros nos empujó mucho tendemos que desarrollar el lado de la compasión y tenemos que desarrollar el lado de, si uno no entiende, la Universidad de Harvard tiene un value stick que le llaman que es el willingness to pay, willingness to sell. Y lo que te dice es, si vos no generas valor para las personas que están colaborando contigo, si ellas no sienten que vos también los tratás casi que como un cliente adentro de la empresa, es muy difícil. Entonces eso implica tener espacios que se puedan sentir, que participen, dejar que permitir el error y que ellos puedan aprender del error. Implica también, o sea, es normal lo de que te digan no tenés tacto para decirlo. Nosotros tenemos una evaluación 360 interna y me sale a mí y a Camilo constantemente que nos falta tacto para decir las cosas. Pero por ahí entramos en un momento, después vamos y le decimos pero, espera, tomemos la cerveza y hablemos porque capaz que yo entro en un momento donde las cosas me llamó el gerente general o el dueño y ya se está enojado y yo vengo y me enojo contigo porque así creo que va a funcionar más rápido. Entonces, yo sí siento que hoy tener la habilidad blanda del tacto humano y entender que por lo menos en nuestro negocio el talento ese es nuestro software, ese es nuestro gama. Después las computadoras, los equipos, el alquiler, todo lo demás o incluso el terreno propio, todo lo que vos quieras, no te sirve si vos no tenés la gente adecuada y la motivación, nosotros sobre todo como comunicadores somos muy autocríticos en ese sentido, nosotros sentimos que nosotros somos malos muchas veces hablando y ahora estamos haciendo un circuito interno, allá nos juntamos internamente para redefinir incluso la estructura de la agencia porque nosotros hoy sobre que tenemos un problema de tacto y de motivación en ese sentido de decir las cosas correctamente encima tenemos una estructura donde dependemos demasiado de superhéroes que es como el flujo de trabajo tiene embudos esos embudos lo que hacen que todo el tiempo hayan dos o tres superhéroes que estén salvando las papas todo el tiempo. Entonces ahora justamente lo que queremos es como son los talentos privilegiados que más tenemos que cuidar nos dimos cuenta que no son los que menos estábamos cuidando. Entonces por eso hay que hacer una revisión para dentro todo el tiempo porque yo te decía la parte de esa cultura que le dijimos centrada en el cliente yo creo que también tiene que estar centrada en la persona. Sumamente interesante lo que nos mencionas Daniel y muy clave también todo lo que acabas de medir cómo gestionar y tenerlo en el lugar donde corresponde al talento humano que al fin y al cabo son los que mueven todo ese engranaje. Consultarte esto en este punto importante de tu vida con esta posición y responsabilidad ¿cuál fue una experiencia que te haya marcado ya sea en el ámbito laboral, personal que delimitó un antes y un después en este rol de CEO que tenés actualmente? Yo creo que en el rol de CEO justamente lo que estaba diciendo recién la pandemia nos empujó a tener una resiliencia que no teníamos y sobre todo a tener también una compasión que antes la creíamos que no era necesaria entonces y no me refiero a la compasión de contener y consentir me refiero a la compasión de generar espacios que sean humanamente positivos y que generen un efecto positivo en las personas entonces como estuvimos todos muy frágiles en pandemia yo creo que expusimos está bien la mala gente quedó como peor gente y la buena gente quedó como mejor gente pero una de las cosas que pasó es y sobre todo en el 2021 porque en el 2020 sabíamos que estábamos en pandemia pero en el 2021 había un resabio de no sabemos si estamos o no estamos incluso fue más estresante ¿verdad? y el tema de generar estos espacios yo antes no los sentía que eran lo suficientemente valorables era la cultura de no hay que trabajar y que el trabajo hable por sí mismo y me olvidaba que teníamos un equipo que yo no lo podía hacer solo entonces yo creo que una de las habilidades o aprendizajes que tuve como CEO es el tener motivada toda la embarcación es muy importante incluso en momentos donde tus resultados nosotros crecimos en el 2020 crecimos más del 20% crecimos en facturación llevamos casi al 30% entonces cuando uno dice ah estoy haciendo todo bien pero después cuando uno empezaba a analizar en el 2021 hubieron consecuencias como empezamos a identificar que había gente que se iba había gente que bajó la productividad entonces creo que en mi caso porque no es como una industria en la industria vos sabés que vos tenés una máquina que engrasar la máquina y mantenerla bien con mantenimiento suficiente mi mantenimiento es justamente eso de la gente entonces yo con el tiempo una de las habilidades que aprendí que me costó porque yo vengo del palo de tenés que hacer las cosas porque estás en esa posición entendí que también parar la pelota y hablar con la gente entender en qué están y entender sus dolores y saber que hoy es normal traer los temas individuales en los espacios profesionales no quiero decirle que nosotros apañamos de que todo el tiempo ah bueno si vos estás en una no sé estás en una depresión entonces puedes ir a tu casa y no vengas nunca más no voy a ese sentido pero sí ayudarlos a encauzar porque la empresa dentro de todo yo creo que cuando uno cuando uno entrega mucho en un lugar también está bueno que reciba mucho y yo creo que eso es justo es muy justo entonces y ahí viene el tema de que la la compensación económica no es suficiente el salario emocional es muy muy importante entonces yendo a la pregunta yo creo que una de las cosas que a mí me marcaron en ese sentido es el desarrollar el lado de poder entregar un salario emocional golpear el hombre y decirle estás haciendo un buen trabajo me gusta mucho lo que estás haciendo fíjate cómo creciste fíjate cómo está saliendo tu Charlie Parker de alguna manera sustanciante tener en cuenta eso realmente Daniel y esto por supuesto para la terapia ir anotando porque esto en base a la experiencia que vos fuiste recogiendo a lo largo de todos estos años por eso preguntarte esto en base a tu experiencia actual cómo se prepara un CEO del mañana y cuáles son las empresas del futuro vamos a estar todos dominados por la inteligencia artificial o cuál es más o menos el rumbo que vamos a tomar mira por lo menos en lo que ataña la publicidad sería muy bueno si la inteligencia artificial pudiera hacer todo felizmente no lo va a poder hacer lo que lo que sí va a pasar es va a haber un trabajo operativo que va a disminuir pero el el manejo estratégico conceptual de de la marca del 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 negocio de un montón de cosas necesitan todavía una inteligencia que se reevalúa constantemente y es una máquina todavía no nos va a dar yo creo que yo no tengo la receta del futuro no la tengo creo que el el aprender y sobre todo aprender a reaprender es una gran condición y después la otra que te decía que es yo creo que pase lo que pase primero tenés que liderarte a vos mismo primero entonces si vos sos una persona que estás en constante conflicto y confusión va a ser difícil que vos puedas liderar y después otra cosa que tiene que pasar para mí es nosotros cada vez menos vamos a tener todas las respuestas por eso hay que empoderar a los demás a que logren el alto rendimiento y no es solamente pedirles que rindan más sino es empoderarlos darles las herramientas la cultura el flujo todo lo que necesiten el equipo alrededor para que realmente logren un alto rendimiento y también eso implica conseguir por un lado las personas adecuadas y fomentar su confianza porque a mí me pasa mucho en el trabajo en que yo el chat GPT lo entiendo hasta una parte el ¿cómo se llama el otro? el mid journey con discord también lo entiendo hasta una parte pero tengo personas que al toque ya lo entendieron me lo están contando y no por eso yo me tengo que sentir que soy menos no me voy a hacer la gran Mussolini que él creía que él tenía que ser más fuerte del ejército para poder liderar el ejército entonces no pasa por ahí y yo creo que está bueno cuando ellos entienden de que ellos pueden seguir creciendo y pueden seguir avanzando pero de vuelta si soy una persona que no me lidero a mí mismo y soy desconfiado o no quiero perder poder porque siento que si le cuento secretos a esta persona no voy a poder o me va a afectar al futuro yo creo que es difícil pedir el empoderamiento entonces y yo al futuro lo veo hay mucha gente que está asustado con la inteligencia artificial a mí me parece que la inteligencia artificial si está bien usada va a ser útil lo que está mal es cuando queremos tomar atajos y sentir que la inteligencia artificial son esos atajos que queremos la vida con atajos siempre es compleja siempre es compleja yo creo que hay cosas que hay que arremangarse y hacerlas y hay otras que sí podemos tomar atajos entonces por ejemplo nosotros hoy en volúmenes de diseño el equipo de diseño dijo vamos a perder el trabajo porque en total ahora vos metes todo en la inteligencia artificial y te saca el aviso todo lo primero que le decimos es sí pero el quien va a manejar qué decir tener la empatía con la gente entender el brand book de la marca todo lo demás son ustedes entonces ustedes está bien no hace falta más que manejen el mouse y hagan todo pero sí tienen que tener todo el control y retocar y hacer todo lo demás para ustedes trabajo para rato y es más capaz que pueden crecer no solo de diseño gráfico sino que pueden hacer diseño gráfico diseño de interfaz diseño de experiencia y un montón de otros diseños definitivamente es una herramienta del futuro con la cual muchas tienen miedo o cuidado de manejar pero otros ya están quitándole el mayor provecho y es ahí donde uno tiene que saber moverse un poco en todas estas tendencias que van llegando al mercado preguntarte esto Daniel un poco hablando ya lo que concierne a la empresa quizás pregunta simple quizás pregunta compleja porque Oniria TVWD ha recibido un sinfín de premios reconocimientos galardones a lo largo de todos los años pero si podemos comprimir y destacar quizás los tres o los cinco mayores logros obtenidos ¿cuáles serían? de la agencia sí de la agencia creo que lo que más nos marcó a nosotros fue los leones de Cannes que es como el Oscar de la publicidad que poca gente entiende por qué nos metimos en ese mundo de los festivales nosotros nos metimos en el mundo de los festivales porque en ese entonces estamos hablando de la agencia desde el 2001 en el 2001 habían grandes agencias acá y nosotros o sea Camilo y Rodrigo al salir ellos fundaron la agencia desde una ex agencia que se había fundido por problemas financieros entonces ellos no tenían crédito en medios cuando era una época donde el negocio de medios era el que regía la publicidad y le dijeron no ustedes vienen de esa agencia no les vamos a dar ningún crédito como que se vayan a cinco días gente que venía de una empresa que se había fundido que les dejó un monazo a cinco días que no era este caso por suerte entonces ellos tuvieron que empezar a rentabilizar la creatividad cuando no se pagaba la creatividad entonces el lugar que entendieron ellos que podían empezar porque después tenían niveles o sea clientes un nivel bajo que saltar un peldaño era más por el tema de está todo bien hacer cosas lindas súper llamativas pero trabajar con empresas chiquitas andarse con un autico con cosas así y descubrimos que los festivales eran un lugar donde sí nos podían porque vimos que las grandes agencias también competían en festivales y dijimos pero un poco ahí puede ser un lugar honesto porque como los grandes anunciantes no nos llaman porque sienten que no tenemos la suficiente profesionalidad como para estar ahí compitamos los festivales y si le podemos empezar a empatar o por lo menos asustar creo que los clientes van a ver y lo vieron entonces fue como una especie de o sea hoy ya es más como un control de calidad de la agencia entonces yo creo que lo de Cannes fue un parámetro donde a nosotros pero sobre todo le pasó mucho a la industria la publicidad local sintió que podía llegar a más entonces yo creo que lo de Cannes es uno tener relaciones tan ininterrumpidas o sea de tan largo plazo yo no sé cuántas agencias o cuántas empresas en el mercado tienen un cliente de casi 20 años nosotros tenemos tres entonces y en el medio tenemos también un shopping que estuvimos diez años cortamos relación tres años y ahora volvemos con ellos otra vez entonces yo creo que ese es otro gran logro y después la agencia históricamente viene de más o menos un crecimiento del 6 al 10% anual y viene creciendo todos los años y por último fue de que nosotros en esto del empoderamiento que te comentaba antes una de las cosas que hicimos fue le dijimos nosotros estamos muy centrados en ser reconocidos como creativos y lo que dijimos fue a las demás áreas empecemos a encontrar otros lugares donde se puedan reconocer y sentirse bien también y empezamos a competir en festivales de diseño también y nosotros el año pasado salimos tercer mejor estudio de diseño de latinoamérica que bueno y personalmente Daniel ¿cuáles consideras tus mayores logros? yo creo que mi mayor logro personal en primer lugar fue de que Camilo y Rodrigo acepten que yo me asocie a la agencia nosotros somos tres socios desde el 2021 era como un sueño que por fin se dio y es como un cheque en la vida ya había plantado árboles ya había tenido hijos me faltaba esto y después de vuelta lo de los leones de Camilo me parece que es un logro grande y siento que a ver una de las cosas que más me gustaron a mí hacer es yo creo que gané ciertos avales en la profesión que hizo que la gente sienta que yo soy un interlocutor válido y creo que haber participado de espacios de formación y educación para mí son muy importantes entonces yo también creo que una de las cosas que más me gusta de lo que hice hasta ahora es poder haber compartido todo lo que compartí con una escuela de creatividad que le hicimos con unos amigos con diversos espacios de formación con varias consultoras incluso con universidades entonces yo creo que si me pudiera eso no es algo que no lo puedo evaluar ni justificar pero ojalá haya aportado a darle un poco más de seguridad a la publicidad para hoy eso es así sin lugar a dudas con ese esfuerzo ese granito de arena va dejando sus marcas y vos ya mostraste por supuesto de todo lo que sos capaz y de todo lo que se viene por delante por eso Daniel quiero hacerte una última pregunta o dos preguntas combinadas en una por un lado para vos a lo largo de todos estos años cuál entonces es la clave del éxito por un lado y por otro lado qué mensaje podemos dejarle a todos aquellos CEOs actualmente y futuros CEOs por qué no que están formándose y queriendo llegar al lugar donde hoy vos estás sentado mira te voy a decir tres cosas en cuanto al no sé si son claves verdad porque yo no no nos consideramos exitosos porque esto es un viaje entonces todavía no terminó mi viaje ojalá sea muy largo verdad yo creo que en primer lugar hay que tratar de estar más tiempo en los momentos importantes para el negocio y donde podemos agregar valor yo creo que ese es el cuadrante donde tenemos que estar si es importante para el negocio y le podemos agregar valor nosotros pues sí tenemos que estar ahí y no perder el tiempo en lugares donde o no son importantes para el negocio o no le agregamos valor otra cosa también es formar equipos y empoderarlos ayuda a que estemos en lo importante y no siempre en lo urgente creo que hoy sobre todo nosotros que somos una empresa de servicios parece que en lo urgente es lo que más tienes que hacer entonces tengo que responder el mail rápido tengo que estar en la reunión con el cliente tengo que hacer este documento y no sé si eso es lo importante pero para eso tenés que formar equipo para que vos puedas liberarte de eso y estar realmente en lo importante en los momentos que cambian el juego en los negocios importantes en las cuentas claves en el producto premium cuando va a salir algo que necesita tu foco y después en mi rubro como tercer tip es nada inspira a los demás tanto como una buena idea una buena idea es capaz de cambiar un clima una buena idea es capaz de cambiar una relación una buena idea es capaz de generar un negocio gigante pero está bueno tener buenas ideas y que esas ideas sobre todo mucha gente dice pero si no es mi idea no la voy a proteger no al revés al revés serás muy superior como persona y mostrarás mucha más ética profesional si la idea de donde venga la abrazás con tanta fuerza y vos sos el primero en demostrar hasta dónde puede llegar la idea porque la gente no sabe hasta dónde puede llegar una idea ahora los que sí creen en la idea pueden hacerla llegar lejísima nosotros ya hicimos cosas que estaban en una servilleta se transformaron en un negocio gigante para un cliente pero hace falta llevarla ahí porque la idea es una chispa y yo creo que la labor de los CIOs es justamente llenar de chispas y de fuego entiéndase en el buen sentido llenar de chispas el espacio de trabajo entonces no sé de vuelta no me considero exitoso pero son algunos consejos y como mensaje final para los que están bueno los que ya son CIOs yo veo la revista creo que yo soy el más informal como te decían fuera de cámara el más informal de todos los CIOs pero yo creo que si hay algo que me parece que los CIOs deberían de no perder es el tema de por un lado que una buena idea es siempre un buen alimento y por otro lado también el tema de no perder de que somos aunque venga mucha tecnología aunque vengan muchos cambios yo creo que las bases y los cimientos o sea hay mucha técnica nueva pero las teorías siguen siendo las mismas el comportamiento humano no ha cambiado tanto en lo profundo sí en lo superficial entonces creo que hoy la gente necesita demasiada orientación constantemente porque se ahoga en la técnica y se olvida de que lo conceptual y profundo sigue siendo lo esencial entonces si no entendemos que los valores y la moral tienen que estar en su lugar si no entendemos que el comportamiento humano no es un comportamiento que haya modificado en los últimos 100 años salvo algunas cosas entonces si hay teorías comprobadas no estemos todo el tiempo ahogados en la técnica y en la novedad que todavía no está comprobada entonces hoy hay un ahogamiento por ejemplo en la inteligencia artificial en el mundo digital a mí me pasa muchísimo que la gente viene y dice no pero lo nuevo es hacer avisos de geolocalización o no sé qué cosa y cuando uno investiga un poco más se termina dando cuenta de que los constructos sociales y de comportamiento humano siguen siendo los mismos entonces creo que por lo menos en lo mío yo creo que el CEO siempre tiene que ser una luz al final del túnel en este ahogamiento de que creen que la técnica y los artilugios y los atajos son la novedad es un excelente mensaje punto de vista y experiencia también y nos queremos quedar con ese mensaje más que nada agradecerte por el tiempo que nos estás brindando en esta tarde desearte muchísimos éxitos y como yo siempre lo digo esperando que nos sea la última entrevista por supuesto invítame cuando quieras yo te agradezco muchísimo el espacio muchas felicidades nuevamente por los 12 años ojalá sean muchísimos más y ojalá ustedes sigan haciendo este bien que es juntar gente interesante para que digan cosas interesantes ojalá haya aportado algo muchísimas gracias totalmente esperemos seguir por ese mismo camino gracias y el tema nombrado un gran abrazo un gran saludo muchas gracias muchas gracias nos vemos pronto bien con esto momento de hacer la pausa pero usted no se desprenda son actualmente las 18 con 5 tenemos 20 grados en territorio nacional hacemos un corte pero a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 días televisión y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.